Señor Castellano, ¿qué va en la seua paraula? ¿Vosté ve así a parlarnos del presupuesto de la seua consellería? Y yo le pregunte, ¿va a tancarla? ¿Vosté va a drifar 9 días que Radio de la Edición Valenciana ni debe ni puede desaparecer? ¿Va a decir que había de existir sí o sí? Y yo le pregunte a usted un conseller que seguramente ha firmado la sentencia de muerte de la rádio y de la televisión pública de los valencianos y las valencianas. ¿Qué valor tiene la seua paraula? ¿Por qué no dimitís usted? Secretario general de un partido podrito de corrupción, responsable de los saquets, de la ruina de la radio de la televisión valenciana, de la manipulación y de la censura, del seu desprestigi social, malgrat l'esforç de milers de trabajadores durante tantos años. Quina vergonya. ¿No os da una vergonya? ¿Por qué no dimitís? Vostés vulneren el principio de igualdad, los derechos fundamentales de los trabajadores y de los trabajadores. Cometen ilegalidades y después, ¿quién lo paga? ¿Lo paguen ustedes? ¿Lo paguen todos los ciudadanos y ciudadanas del país valenciano? Y se calla usted, y se calla usted. Estoy hablando yo. Señores diputados. Señores diputados. Señores diputados. Imputados per corrupción no me van a decir que me calles. Señores diputados, por favor. Señores diputados. Por favor, no dialoguen entre ustedes. Dejen al señor Blanco que en el uso de su palabra, y entendiendo que estamos hablando de los presupuestos, y por tanto cada uno habla de los presupuestos, en el uso de su palabra y de su tiempo como corresponde, dejen al señor Blanco que lo hagan, por favor. Y usted, señor Blanco, tampoco se dirija a los diputados. A mí, imputados por corrupción, botiflers, gentola, la pesta del país valenciano, es que están arruinando la Generalitat Valenciana, es que tanquen la nuestra Radio Televisión Valenciana, no van a decirme que me callen. Y el señor Serafín Castellano había de decir si tiene palabra y qué valor tiene la su palabra. Si tiene vergüenza o la conoce. Si ha votado en el Consejo para tancar la Radio Televisión Valenciana, que había de existir sí o sí, según Sey, hace una semana. ¿Por qué no dimitixen? Le digo, estoy diciendo, ¿por qué no dimitixen? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no tanquen el Partido Popular? ¿Por qué no tanquen la cova de lladres? ¿Por qué no tanquen los responsables de la ruina en la presión que son donde están? Señores diputados, les pido tranquilidad al señor Blanco, les pido también que en su libertad de expresión, pero también se tenga las expresiones que utiliza. Señores diputados, el señor Blanco estoy convencido de que va a seguir expresándose sin insultar a nadie, pero diciendo lo que le corresponde. El señor Blanco no va a participar en el paripé del Partido Popular y de un Consejo absolutamente incompetente, incapaz de cumplir la legalidad y de mantener las mínimas condiciones de la autogovern valenciana. Señor Castellano, ¿va a tornar usted a hablar de señas de identidad? ¿Ah, sí? ¿Va el señor Serafín Castellano a tornar a hablar de señas de identidad cuando acaba de tancar la rádio y la televisión pública de los valencianos? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Si ustedes consumen esta decisión si los 55 diputados del Partido Popular, que son los que finalmente habrán de hacer, porque el Consejo no puede tancar la televisión valenciana, que tiene garantido por ley de estos cortes un estatuto de independencia, si los 55 diputados y diputadas voten esta decisión del señor Alberto Fabra, serán corresponsables de haber acabado con el principal elemento de identidad y de vertebración territorial de los valencianos y las valencianas. Estas palabras eran suyas hace una semana. Yo, personalmente, no entiendo como usted no dimita, como el señor Fabra no dimita, como el señor Fiscal no dimita y como no se convoquen elecciones de una vez por todas, para que el pobre valenciano tenga algún futuro y la radio televisión valenciana pueda salvarse, porque se puede salvar, negociando con los sindicatos, cumpliendo la ley, respetando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, garantiendo la pluralidad y la objetividad y la buena profesionalidad en la dirección que hasta ahora no hemos tenido. ¿Sabe usted que directivos nominados por el Partido Popular, protegidos por el Partido Popular y recolzados por el Partido Popular, incluyendo usted, han sido los que han portado la radio televisión valenciana a la ruina? Han sido los que han hecho contractos con empresas de la trama Gürtel para llevarse millones de euros de los valencianos en comisiones. Los amiguitos de la alma del señor Camps. Han sido los que han regalado 240 millones de euros a los clubes de fútbol valencianos en operaciones de financiamiento fraudulent en cobert. Han sido los que han protegido los aseciadores sexuales de Canal 9. Los que han desprotegido las víctimas. Los que han malbaratat todos los recursos que la sociedad valenciana, porque es la sociedad valenciana y no son ustedes, han posado en ese proyecto que era fundamental para el funcionamiento de la autonomía valenciana, para la vertebración territorial y para la propia democracia. Democracia no es votar cada cuatro años. Democracia no es el que ustedes pensen, que es ganar unas elecciones en financiamiento presuntamente ilegal, en campañas pagadas por empresas que reben contractos públicos adjudicados por ustedes, engañando a la ciudadanía para después hacer lo que les da la gana, para no respetar ni la ley. Eso no es democracia. Democracia es respetar los derechos de las minorías. Democracia es cumplir la ley. Democracia es donar información veraz, objetiva y plural a la ciudadanía para que conega los asuntos públicos. Democracia es fomentar la participación de la gente. Democracia es someterse a la fiscalización de la oposición. Democracia es donar los contractes públicos que usted amaga, señor Castellano. Democracia es cumplir la palabra y los programas electorales. Democracia es un antónim de la práctica del Partido Popular. La indignación que en estos momentos porten perdidos 1.600 trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Valenciana que han estat estafados, enganyados, acomiadados de manera ilegal. Y ahora van a perder el suyo de trabajo que no han sido ni tan solos cridados por el presidente de la Generalitat o por algún conseller para comunicarles directamente la noticia que se han hagut de desaventar per altres mitjans de comunicación. Es máxima, pero la indignación de los que queremos una Radio Televisión Pública de cualidad, de los que estimemos la nuestra lengua, de los que queremos que el País Valenciano sea una autonomía de primera y no con ustedes que se acenoyen davant Madrid, que se acenoyen davant el que es diu el señor Rajoy y el señor Montoro. Que apliquen las políticas de la Troika, que son unos botiflers. La indignación no va a cesar. Vosotros van a atender el repudio social así a estos coros, pero también en el carrer. Vosotros habrían de anarse en una vegada per todos y estalviarnos molt de patiment al poble valencià. Vergonya. Gracias, señor Blanco. Señora Barcelona.